El kilómetro cero Mañana en el kilómetro cero, el miércoles, 18 kilómetros cero, 20 horas. Esperamos que toda la población concurra, nos han dicho mucha gente que va a concurrir. Y le decimos a todos que esta es la única manera, es la única manera de lograr que esa gente sin sensibilidad se sensibilice al ver que la gente habla que no se puede pagar. Necesitamos mañana hacernos oír. Es algo que se nos va poniendo cada vez más difícil y de hecho no es algo que surgió ahora. Venimos hace tiempo con pérdidas de venta, es un panorama muy complejo y que le agregamos ahora este tema de las tarifas y ya es preocupante. Partimos de una autoconvocatoria, nos hemos ido sumando. Nosotros como jubilados estamos en una situación muy muy difícil. Nosotros tenemos que optar con nuestros haberes que han sido reducidos ahora por esta nueva ley entre comprar medicamento, comprar alimento, pagar las tarifas y algunas veces tenemos que dejar de hacer alguna de esas cosas. Estamos repartiendo en los comercios y en los lugares donde haya público este afiche y este petitorio de retrotraer las tarifas y que por favor se acerque y busque el comercio que lo tenga a firmar. Juntar unas 7.000 firmas por lo menos como para sentarnos ante quien corresponda y decir bueno, venimos con representación de 7.000 usuarios del servicio eléctrico principalmente que es el que más nos ahoga en este momento. Evidentemente es una cuestión de defensa propia, de luchar por sobrevivir. Se ha constituido una red nacional de multisectoriales contra el tarifazo que promueve este ruidazo del 18 de abril. Esto es de todos los sectores. Los sectores sociales, comerciantes, dirigentes de clubes, ciudadanos, jubilados, trabajadores, etc. Hemos visto que son absolutamente impagables estas tarifas y que viene para peor. No es partidario. Con bandera argentina, con cartelitos contra el tarifazo que es nuestra reivindicación y con una vela para mostrarle a todo el pueblo que ese es el destino que nos queda si siguen haciendo semejante disparate con las tarifas.